Música Son las seis y media y no has llegado Música Nuestro avión ya tiene que partir Nunca me sentí tan desgraciado Por ahora no me importa mi amor No sé qué ha pasado, la noche que no iba bien Dijiste que me rías, que en un día podías vivir Y mi amor Dentro de un momento partiremos Especialmente de mis vías No sé si poder recuperarme Y la cual en esa gran ciudad Aún siento tus manos acariciar mi piel Siento tus besos de que me quema, me quema hasta Tanto que ser Si tú no estás junto a mí No puedo cantar, no soy feliz Y poco a poco me vuelvo loco, loco de amor Si tú no estás junto a mí No puedo cantar, no soy feliz Todo está frío Todo está frío Siento el vacío Siento tus besos de que me quema, me quema hasta Tanto que ser Si tú no estás junto a mí Si tú no estás junto a mí No puedo cantar, no soy feliz Y poco a poco me vuelvo loco, loco de amor Tan caminero Si tú no estás junto a mí No puedo cantar, no soy feliz Y poco a poco me vais Siento el vacío, si el turno está Muy bien, Tiago, muy bien, Tiago, muy bien, Saeed, Saeed escucha